Finqueros del municipio de Támesis comienzan el proceso para registrar sus predios ante el ICA y certificarse en buenas prácticas agropecuarias. Con el fin de prevenir el delito de extorsión, comerciantes y comunidad en general reciben capacitación por parte de las unidades del GAULA. Productores, agrícolas, artesanos y emprendedores del municipio participaron de la Feria Agroalimentaria y Nutricional de Mana. Támesis ocupó el tercer puesto en la convocatoria realizada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Historias para Contar y Danzar. Támesis, un pueblo con gran devoción al señor Caído, que pretende convertirse en un sitio de peregrinación. Con fama y la Fundación Julio C. Hernández, realizan importante alianza para la educación de la región. Los docentes de nuevo salen a marchar para exigirle al Gobierno Nacional mayor calidad en la educación pública. Espere en esta emisión las secciones Psicoactívate y Salud en Támesis TV. Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis. 20 años contando lo que somos. Támesis TV, nuestro canal.